¡Buenas, gente! Hoy volvemos a la Tierra Media Sombras de Guerra, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Mierda! Le acaba de prender fuego. ¡Oh, espera, que aquí tienen ganas de luchar! ¡Toma, en la cabecita! Tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¿No lo entiendes? ¡Tenemos que irnos! ¡Canalla! ¡Este me gusta! ¡Huele bien! ¡Haremos un festín soberbio con él! ¡Me he entrado un beso de pensarlo! ¡Oh! ¡Oh! Olvídate de tu amigo. Está casi muerto. Podría decir lo mismo de ti. ¡Gordadlo! ¡Arrancadle la cara! Yo estoy deseando partirle la cara. A ver. Primero. Diría yo que habría que cargarse al capullo este. ¡Ah! ¡Se enfurece! Bueno, pues te vas a enfurecer por algo. No voy a capturarlos. Son de un nivel muy bajo. ¡Hala! Vamos a tener una charla. ¡Hombre a orco! Me ha envenenado él a mí. Tiene cojones. Y, 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 y. Espera. Vamos a tener una charla. Intercambio de impresiones. ¿Cómo se ha librado de esa? Envenenado. Tiene huevos que un destructor venenoso muere envenenado, pero vale. Podían haberlo matado y no lo hicieron. No. Tienen otros planes. Se lo van a llevar a Gorgoroth. De acuerdo. Tenemos entonces la principal. Principal y demás. Tema ejército. Si queda algún legendario o algún... Había dos épicos ahí que la han palmado. Otro que la ha palmado. Otro que la ha palmado. Si queda algún épico o algún legendario... Yo no los veo. Bueno, se queda así de momento esto. Nos vamos a otro territorio. Porque aquí ya está todo dicho. Aquí ya está todo hecho. Y tenemos también esta fortaleza. De acuerdo. No sé si irme a este sitio o irme a otro... Es verdad. Habíamos estado echando un vistazo a los niveles de las zonas. Por ejemplo, aquí tienen un bastión de nivel 53. Aquí tienen... A ver un momento. Misiones disponibles en Zirit Ungol. No me quiero engañar de territorio. Vale. Vale. A ver. En comparación. Tenemos nivel 100 en nuestro primer bastión. En Nurnen. 140. 2.79. 53. 70. Y 264. Bueno, pues al nivel 53. Confirmamos viaje. Esto es el territorio de menor nivel que hay aquí. Quizás me he ido a un nivel... O sea, quizás al no haber mirado esto antes... Igual he conquistado territorios que estaban por encima del nivel que se supone que tenía que tener. No lo sé. Veremos ahora el nivel que tienen estos orcos. Si estuviesen muy por debajo, pues esto va a ser un paseo. Pero no lo creo, porque las misiones, más o menos... No lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tu, tu, tu. Deberíamos empezar... Ya están purific... Ah, vale. Aquí... Aquí ya he estado. Zirit Ungol. Si las torres ya están, aquí ya he estado. ¿Qué pasa aquí? Pero mira, hay una misión de Elzariel. Vamos a empezar con la misión. Vamos a empezar con la misión de Elzariel. Pero si tengo las torres aquí, no debería tener algún... Algo hemos hecho, que aquí hay cositas. Si el líder es de nivel 34... Entiendo que es lo más tocho que tienen. Nivel 19, nivel 22... Vamos, estos ya... Nos los llevamos por delante. Vale, vamos a la misión de Elzariel. Y a partir de ahí, vamos mirando. Aunque bueno, espera. Igual hago una misión de... De Capitanes primero. Y el que me salga, me da igual quién... Lo meto de guardaespaldas. Pa' hacer bulto. En Mordor hay una plaga de pieles rosas. Y tengo el preparado idóneo para acabar con ella. Me gusta. Bárbaro y venenoso. ¿Dónde te esperaste escondida? ¡Encontradla! ¡Atacad todos a la vez! ¡Siéntala! Vale, vale, un momento. Domina a varios soldados enemigos. No quiero dominar soldados enemigos. Quiero cargarme a este capullo. ¡No escapes! ¡Y si no vas a sorprenderme! Bueno, eso lo vamos a ver. Eso es discutible, caballero. Vale, lo tenemos a mitad de vida ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, espera, espera! ¡No me jodas! ¡Mierda, enfurecí! Te metía, bueno, te metía la espada por el culo y te descuartizaba desde ahí el puto orco que me acaba de... Es que lo teníamos, eh. Un segundo de mierda más y lo teníamos. Y ahora si le hago una ejecución en sigilo, seguro que me lo cargo. Y no lo quiero, no quiero cargármelo. Pues nada, me voy a cargar al resto. ¡No! Bueno, pues nada. Nos quedamos con la experiencia. Y sin capitán. Me gustaba este tío. Me gustaba para guardaespaldas. Tendré que desquitarme, cargándome a toda esta asquerosa escoria. Que han preferido ver a su capitán muerto que capturado. Pues ya estaría. De acuerdo, ahora sí, misión. Es hora de que ataquemos de raíz el problema de los elegidos. Pues cada paso que damos nos acerca al enfrentamiento con su amo. Vamos allá. Elzer ya ha descubierto la ubicación de un ritual Nazgul. Deténlo para impedir que los Nazgul creen más elegidos. Pues vamos allá. Con que así es como se crean los elegidos. Pensé que sería más festivo. El Nazgul está concentrado en el ritual. Es el momento perfecto para atacar. Domina con sigilo a varios arqueros. Bueno, yo creo que eso está facilito. Eso está más que hecho. Pues no estaba tan fácil. Lo he matado de un empujón. Espera, espera, espera. Joder, tío. Ahí está. Y ahora sí, interrumpimos el ritual. Muy bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Me ha visto. ¡Haz venido, Dalion! Has venido para unirte a estos tres al servicio del Rey Brujo. Pues ese es tu destino. Debes saberlo. Nunca nos detendremos. Ni con los elegidos. Ni con Dilbo. Todos serviremos al Rey Brujo. De un modo u otro. Haremos todo eso. Y después prenderemos fuego a lo que quede. Por si las moscas. ¡Basta de estupideces! ¡Es hora de morir! Vale. Acérquense aquí, si son tan amables. Ah, también tengo que derrotar al Nazgul. Joder. Estoy sudando bastante de los indicadores en pantalla y lo voy a pagar caro. Cago en tu puta vida. Pesado. Ah, espera, espera. No me interesa. Esta gente no me interesa. Un nivel muy bajo. Me voy a cagar en tu putísima madre. Y es que ni las runas que me van a dar me interesan, ¿sabes? Venga. Vale, a ver si se viene aquí y puedo combatir solo con el Nazgul. Espera, le puedo atacar. Le puedo acuchillar desde arriba. No, al Nazgul no. Por algún motivo. Pero a este le puedo hacer todo el lío, al épico. Vale, mientras están entretenidos con mi aliada. Venga, a ti sí, que tú eres épico. ¿Cómo que amigo de medianos? Madre mía, qué ganas tengo de matar a este tío ya, ¿eh? Este va a ser carne de pozos de lucha. Ya lo veréis. Venga, ya lo tenemos. Quebrantado. Este ya se muere ya mismo. Adiós. Adiós. Oh, desafío a la muerte. Me gusta este tío. Venga. Pues lárgate de aquí. Y ahora el Nazgul. Tu caída es inevitable. Ya estaría. Buen combate. Pero no ha sido la última batalla. Y tampoco será el último ritual. Estarían ahí con cara de preocupación. Nuestra victoria tendrá repercusiones. Hemos tomado la iniciativa y ahora se verán... Pero se verán obligados a algunas cosas, correcto. Vamos a hacer las confrontaciones. Vamos a hacer las confrontaciones para conseguir capitanes y luego asaltamos. Con los capitanes estos épicos y legendarios que espero poder sacar de aquí, de estas confrontaciones, vamos a asaltar la fortaleza. Y nos hacemos con ella. Así que otro territorio que va a pasar a engrosar las filas de Talion y Celebrimbor. Puede que seamos feos, pero se nos da muy bien seguir vivos mientras los pieles rosas mueren. Ahí está. Dos bolas peros caerás. Sabemos algo de este tío. A ver. Terror a las moscas Morgay. Y cobarde. Un Jedi espavorido cuando se enfrenta a enemigos de nivel mucho más alto. No es el caso. No va a ser el caso, lamentablemente. Ataque a distancia, ataques sigilosos y ejecuciones. Así que... Vale. Si hubiesen moscas... Espera, hay moscas Morgay. Lo he hecho antes de tiempo, ¿verdad? Ahí está. Ya está. Hemos explotado su miedo. Ahora lo podría matar de una ejecución. Oh, lo que voy a hacer ahora. Que es avergonzarlo. Y ahora sí que podría capturarlo. De hecho, deberíamos ir a capturar a este tío porque es un nivel bastante tocho. Es de mi nivel. De hecho, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Quiero saber dónde está este tío. Vamos a por él. Hostia, las putas arañas. ¿Pero qué pasa? Creía que éramos amigos. Vale, ahí está. Me han envenenado aún por encima. Pues fijaos, quizás nos habría ofrecido algún tipo de desafío si no fuese porque se me ha ocurrido mirar y aprovechar su miedo. Tenemos que hacer estas cosas más a menudo. Por cierto, una cosa que quiero hacer para tomar este territorio. Quiero llenar al caudillo de guardaespaldas. Si puedo, voy a intentar llenar al caudillo y a los comandantes de guardaespaldas. De los míos. Para que los acuchillen por la espalda. A ser posible que se los carguen. Y no hacer yo nada. Tengo que buscarlo e identificarlo. Hostia, esto me ha dado más de algún dolor de cabeza. Sobre todo cuando son territorios muy grandes. Hay veces como que les cuesta aparecer. Te recorres varias veces todo. Hasta que por fin el juego decide... Que aparezca. Ahí lo tenemos. Para un momento. Ya no tiene miedo a las moscas Morgay. El hijo de puta. Se ha curado de su miedo. ¿Cómo es eso? Pensé que íbamos a tener una victoria fácil. A ver, me cunde más. Me cunde más. Porque ahora lo voy a utilizar yo. No puede ningún otro jugador. Si lo pongo en una de mis fortalezas. No va a poder... Explotar ese miedo, digamos. Pero se ha curado del miedo. Ya ves. No me cobran de psicólogo. No me cobran de psicólogo. No me cobran de psicólogo. Le he curado uno de sus miedos y no me... No me tienen de psicólogo. Ahí está. Que se piren estos. Voy a intentar pillarle en sigilo. Golpe de sombras. Ahí de saludito. A ver, vamos a cargarnos a todos los que hay aquí. Las ejecuciones se las va a comer toditas. Adaptado. Hijo de puta. Lo de adaptarse también. Es un detallazo, ¿eh? Ya, ya. Ya veo. ¿Y si me escondo? ¡Toma! ¿Qué? Adáptate a esa. A ver. A ver. Vale. Lo tenemos. Quieto, amigo. Comandar. Comandar. Bien. A ver qué hacemos contigo. Este ya está muerto. Vale. Vamos a ir directamente. Voy a capturar a todos los que pueden. A ver si se puede enviar a todo el ejército a ser guardaespaldas de ese. Vamos a intentarlo. Solo por la risa. Por el meme, tío. De que aparezcan 15 pavos y revienten al líder. Que a ver. Tampoco me interesaba que lo matasen porque es legendario. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Por la broma. Yo estoy dispuesto a arriesgarlo. Este tío tiene que ir a los pozos de pelea para ganarse un puesto ahí. Pero es que le saca tanto nivel de media a todos los orcos que hay en esta zona. Que yo creo que es fijo. Vamos. Ese no puede palmar en esa misión. Otro de nivel 43. Estas misiones escalarán con mi nivel, entiendo. ¿Y qué puedo hacer contigo? Me pregunto yo. Vale, espera. Pero me queréis dejar en paz, tíos. No, no quieren. Ahí estamos. Ah, que se trae más. Genial. Yo también. Me traigo un Karagor. Y. Y unos cuantos orcos. Para hacer bulto. Y ahora nada. Pues le vamos a reventar a este la boquita. Hasta que se adapte. Uy. Vale, vale. Ahí está. Intercambio de impresiones. Intercambio cultural. Venga, media vida ya. Le queda un Karagor vivo. Voy a ignorarlo totalmente. Para poder seguir. Ahí está. Ya le queda poquito a este. Lo tenemos que humillar porque es demasiado nivel. Pero la próxima podemos capturarlo. Venga, fuera de aquí. Ahí está. Perfecto. Además subo de nivel. Bien. Nivel 39 de Talion. Por aquí que tenemos. Nada. No me interesa. Y por aquí. Bandas tribales. Y demás. Venga. Vamos para ahí. Viaje rápido. Vamos a hacer todas las misiones. Y luego vamos cazando a estos tíos. Que en medio de una misión aparezcan. Aprovechamos y ya los capturamos. Vamos a hacer todas las misiones. Ahí está. Un buen combate. Voy a disfrutar desmembrándote después. ¿Qué puedo hacer con todos los pedacitos? Mira a tus arcos. ¿No ves el miedo en su cara? Saben lo que se avecina. Y saben que es inminente. Vale. ¡Hostia, ya! ¡Ya! Mira. Uno de gratis que nos llevamos. Lo voy a reclutar y lo voy a enviar de espía. Pues mira. Lo primero. Vas a ir a los pozos de pelea para infiltrarte con este. No podrá hasta que este sí, ¿no? Pues mira, al revés. Termino la misión actual en el pozo de pelea antes de crear otra. Vale, vale. Tienen que ir poco a poco. Pues nada. Que se pire. Que se pire o que muera. Yo quiero pensar... Ah, lo puedo mandar retirarse. Nada, nada. Que sigan, que sigan. Como si yo no estuviese aquí. ¡Eh, eh! Ahí está. Son comandantes gratis y los podemos utilizar luego para cosas. ¡Soy tu elegido! ¡Sí, mi señor! ¿En reti...? ¿Cómo en retirada? No, 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 no. ¡No, no, no, no! No se me dan bien las palabras, pero sí la matanza. ¡No puedo esperar más! ¡Matad al Tarco! ¡Nunca jamás me cogerás! Venga. Venga, que te tengo que bajar el nivel. Ahí está. A este lo vamos a humillar. All Rock el Broncas. El que ha iniciado todo esto. ¡Los forasteros caerán! ¡Dale, como un paro es lúdino! ¡Uh! Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Ahí está. Lo tenemos. Zatra el juez. Pírate. Sí, mi señor. Vale, nivel 38. Quieto. Que no quiero, no quiero que me lleven por delante. Ahí está. Reclutamos. Que te pires. Muy bien, mi señor. Vale, completamos la misión, además. Así me gusta. Efectivamente. Y me queda este imbécil. Sé cómo trabajas, aparición. Con traidores y espías. Solo es cuestión de tiempo que elimine al renegado que has infiltrado en nuestras filas. Bueno, yo creo que he infiltrado a unos cuantos renegados, pero vale. ¡Hostia! ¿Le podemos hacer pupa? Le podemos hacer pupa. Vale. Vale. Vale, voy a volver a por él. Ahí. Sin graugs ni hostias. No nos queda otra que humillarle. Hasta luego, Lucas. Muy bien. ¿Quién más queda por aquí? Dejadme ponerme en situación. Vale. Otra confrontación. Vamos a tirar directamente a las confrontaciones. Y ya, si quiere aparecer el orco de turno, que vayan apareciendo. Vale, vente conmigo. ¡Uh! Buenísima. Pero no, en serio. Vente conmigo. Vale, vale. Lo tenemos. De gratis, ¿eh? Vale. Vale. Sirve al Señor de la Luz. Te serviré. Vete de aquí. Marcho. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a obtener información ahora. Vamos a obtener información. Sobre uno en concreto. Sobre uno en concreto. Sobre este. De acuerdo. Google. Porque voy a capturar a todo el ejército. Voy a capturar a todo el ejército. Los voy a convertir en espías infiltrados. En guardaespaldas. Y cuando empecemos a ir contra los del fuerte. Se van a llevar la desagradable sorpresa. De que todos son míos. Va a haber más traiciones aquí que en Juego de Tronos. No os digo más. De hecho, te digo más. Vamos a capturar. Vamos a capturar a los comandantes. Los orcos de la tri. Vale. Más combate de orcos. Mira, 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 mira. Uf. Cómo nos vamos a poner aquí. Bien. Dos legendarios. Dos épicos. Y luego normales. Dejemos que hagan su magia. Vale. No vale ni la pena bajar a por ese nivel 20. A no ser. No. No. A no ser que nada. Pero me voy a quedar por aquí abajo. Comandante gratis. Lárgate. Hostia. Todos los buenos son de los mismos. Pues... Menuda fiesta. Joder. Demasiado... Tenemos que ir uno a uno con esto. No nos vamos a acabar con esto. Cerdo humano. Ya sé que te gusta atraer a los míos. Pero así me evitas poner a prueba su lealtad. Al mostrarme las manzanas podridas. Haces que mi ejército sea más fuerte. Ya es bastante expectación. ¡Va a parar! Hostia. Es que me han envenenado. Y no puedo correr, tío. No puedo correr lo suficiente. Joder. No. Es que es imposible. Este tío... O sea... Ignífugo, además. Tócate los cojones. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Vale. Me acaba de salvar la vida... Uno de mis muchachos. Que ni siquiera era mi guardaespaldas. Yo juraría que a este tío lo mandé a infiltrarse. Sé que tenemos un traidor. Y el mejor modo de encontrarlo es colgar el cadáver de su jefe. Y vaya. Su jefe está justo aquí. Claro. Ahora no puedo permitir... No puedo permitir que... Prueba a taxadista. Que si son guarros hasta para eso. ¡Joder! ¿Cómo meten, tío? Es que es increíble. Bueno, nivel 45. ¿Qué está pasando? ¿Pero cómo un nivel 25? Me gusta. Bueno. Entiendo que estos dos son más que capaces de cargarse a este capullo. Voy a ayudar. Todo lo que pueda. A intercambiar impresiones con este. No sé lo que acaba de pasar. Pero me han salvado la vida. Y me han ahorrado un par de combates. A ver. Un par de combates bastante duros. También os digo. Eran épico y legendario. O sea. Me duele un poquito. Posiblemente los mejores comandantes que se han generado en la zona hasta ahora. Uh. Enfurecid por el veneno. Espera, espera, espera. Ya te relajo yo. Crack. 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 Sí. Enfurecete, enfurecete. Nah, es coña. Si no se hubiese enfurecido ya lo tendría. Se ha enfurecido y no he podido... Con que has asesinado al cruel Uruk, ¿eh? Ja, ja. Más quisieras. Desafiando a la muerte Pues nada, tenemos un segundo intento Para intentar reducirlo Porque este sí que me interesa Me interesaba a los tres, pero me refiero que este sí que lo podría Espera No, 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 no Joder, que se enfurece, tío Pero es que Pues ala, a tu puta casa A tu puta casa Ya está Solucionado A esta gente hay que subirles el sueldo A estos hay que subirles el sueldo Menuda Madre mía, me han salvado el culo No, lo siguiente Joder Vamos al resto de enfrentamientos Sí, hemos, en parte Sí, hemos perdido buenos comandantes Buenos posibles fichajes Pero es que la La alternativa era morir La alternativa era morir No era una alternativa viable Porque los de nivel 45 Nos estaban costando la vida Y no te digo más A esos tíos me matan Y suben varios niveles Miedo me da pensarlo Pasamos por aquí Como quien no quiere la cosa Un capitán está buscando un rival digno Venga Es uno solo Alguien te está contando nuestros secretos Eso es fácil de solucionar Le cortaré la lengua al espía Y a ti las orejas Ahí arriba ¿Dónde está el tarco? Buscadlo todo Vale, no es vigilante al sigilo Primer punto de la victoria Ganado Voy a cargar a su escolta Casi Vale, ya tenemos Su escolta Apalmado Y ahora por listo Lo avergonzamos Y lárgate Lárgate de aquí Venga Fuera Te quiero ver Nivel 40 de Talion Bien ¿Qué nos faltaría? Tenemos aquí un enfrentamiento Y luego ya sería asaltar Un enfrentamiento Bueno, asaltar Hacernos con capitanes Y asaltar Y lo he dicho Igual me pongo creativo En el último Quiero algún espía Quiero Quiero que traicionen Por la espalda A esos capitanes Un capitán Venga Este me lo puedo llevar De una Inútiles Apartado Estúpido gusano Arriba Rastreadlo Venga tío Si lo tenía Venga Un par de jugadas Más de este estilo Y me lo llevo Ahí estamos Lárgate Lárgate de aquí Me voy Perfecto Vale Y ahora creo que ya tenemos Todas las confrontaciones Y faltaría acabar Con los capitanes Ah, espera Tengo aquí una misión Tengo aquí una misión Y también hay algunos capitanes De camino a esa misión Hombre Bueno Desde aquí Igual Igual no vemos mucho Vulnerable al sigilo Venga Primer ataque de sigilo Vale Si hay segundo ataque Si conseguimos un segundo ataque Con éxito Yo busco mis presas En montañas Nevadas Pantanos Empangados Y desiertos De arena Solo cambia El medio En que dejas Las huellas ¿A qué viene Toda esa Toda esa chorrada? No lo sabemos Le gustaba hablar Al amigo Pues ahora Pírate Bien Siguiente comandante Que también está aquí al lado Ojo Sí, sí Lo acabo de ver ahí Enfermizo El veneno le causa Gravedad Ojo Ojo Se nos viene arriba El broncas Se nos viene arriba El broncas A ver El broncas Vente Lo ha envenenado Un ghoul Lo peor es que lo ha envenenado Un ghoul Y ya va un tercio de vida A tomar por culo Mierda Quería utilizar Esa fogata ¿Cómo va a seguir Estar en retirada? A ver Ahí está Ahí está El señor de la luz Es tu amo Gracias Amo Y ahora pírate Dicho esto Misión Misión de Celebrimbor Vamos allá Llega hasta la atalaya Derrota a los Urux Con ave de presa Mantén mientras caes Para Ah Ya estaría ¿No? Correcto Derrotados 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 Y terminado a tiempo Perfecto Facilita esta Así como hay otras Que se me atragantan De mi dedo Y cayó En el de Sauron Pude ver Lo poco Que separa La valentía De la temeridad Cuando vuelva A enfrentarme A él No dejaré Nada al azar Dicho esto Vale Nada interesante Por aquí Echemos un vistazo Al ejército Creemos unos cuantos Espías Y vamos a por La fortaleza Ejército Es que estos Ya están muertos Quiero decir Comandante De los Malhechores Infíltrese Vale Vale Entiendo que Puedo ir a ver Esos combates ¿No? Persecución O tiene que pasar Ah Vale 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 Pues mira ¿Sabes que vamos a hacer? Vamos a ir aquí Vamos a cargarnos Las dos estatuas Y vamos a crear Un montón de misiones De espía A ver si cuela Y si cuela Y si hacen aquí Va a ser continuo Vamos a meter A todos los que tengo De espías La idea de los espías Es que Si triunfan Cuando vaya a combatir Contra El orco Al que los estoy enviando A proteger Lo van a acuchillar Por la espalda Con lo cual La bonita Estrategia De los sucios Y asquerosos Traidores También podría ir Y enfrentarme Con él Sin más Pero Me gusta Complicarme La vida Dicho esto ¿Qué? 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 Lo van a acelerar No Ahí estamos El monumento sí Bien, misión Vamos a contemplar al tío Al que hemos enviado a hacer de guardaespaldas Quiero ver cómo es esa lucha Prométeme que te resistirás Lo tiene gracia cuando Os arrodilláis Estaba deseando que fueras tú Muerte y forasteros A ver, el mío tiene tres niveles más La ventaja ya debería de ser Aparte tenemos Apoyo a distancia No veo la utilidad de inmovilizarlo Si no aprovecha luego para rematarlo Pero vale Toma Quebrantado Lo tiene Lo tiene a punto Ahí está El amigo de los medianos Perfecto Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso con todos Vale, todos los que tengo captura El que fracase Pues es un espía menos Pero Tú Infíltrate Y entiendo que solo pueden hacer esto De uno en uno Hostia, que guapo Y desde aquí puedo hacer Sí, sí Puedo hacerlo O sea, si me vengo para aquí Puedo mandar a todos Siempre es en el mismo sitio Esto va a ser espectacular Es que ya estoy viendo Cuando vayamos a por ese capullo Y va a ser Magnífico 15 niveles que le saca Adiós Adiós Que no le va a dar tiempo a nada Y aún por encima Seguramente suba de nivel Hostia Muy rápido he dicho No le va a dar tiempo a nada Y le han jodido media vida ya Ojito Es que tiene berserk O sea, tiene berserkers Tiene bárbaros Y tiene armas envenenadas Además Exterminador contra exterminador Pues con 15 niveles a mayores La batalla Debería haber sido Bastante más fácil Para el mío Yo creo Bien, siguiente Fíltrate ahí Yo os digo Algunos fracasarán Ah, le está atacando Iba a decir ¿A quién cojones apunta? Es posible que la palme A no ser que nos sorprenda Pues vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé